Hoy vive en la cumbre, es el hombre de las portadas, es el goleador de la América, pero sobre todo, es un ser humano que ha aprendido a levantarse de las adversidades. En junio del 2014, el chino se vistió de monarca, pero solo por unos días, un extraño virus, el cual contrajo mientras militaba en el Rennes de Francia, apareció en sus exámenes médicos, provocando el momento más difícil de su carrera. Un problema de salud, no pude pasar una revisión médica y bueno, se dijeron muchas cosas y eso fue un poco triste, doloroso. Un momento que lo tuvo al borde del retiro. Bueno, si uno tiene la incertidumbre de que por qué no pudo pasar una prueba física o demás y bueno, le genera un poco de miedo, pero bueno, por suerte después salió todo bien y bueno, acá estamos. Romero regresó a Argentina para jugar con Lanús, donde revivió su carrera. Regresé al torneo argentino y que ahí por suerte me fue muy bien, terminé campeón goleador y después vine a Jaguar. El destino le dio otra oportunidad en el fútbol mexicano. Su estancia en la selva chapaneca duró un año, donde sufrió la falta de pagos. Segundo semestre se vio más reflejado los problemas económicos y obviamente que hizo que los resultados deportivos no acompañaron. Además, su familia también se vio afectada, ya que su bebé tuvo un nacimiento prematuro, lo cual provocó noches de preocupación en el delantero argentino. Todo su entorno le mostró su apoyo para salir adelante del momento complicado. Una victoria más en la carrera del argentino. Hoy, el pequeño Mateo tiene un año y es la fortaleza del delantero. Silvio puso su nombre en lo más alto de la Liga MX y se convirtió en el refuerzo centenario de las Águilas. Es un club que selecciona su refuerzo y bueno, demostrar y responderle en el campo de juego con goles a Ricardo Pelá, que me dio la confianza y no desaproveché las oportunidades. Tocó fondo, su carrera pendía de unil, pero Silvio jamás se derrumbó y no se cansó hasta hacer realidad sus sueños. Uno no sabe los vueltas de la vida y lo que puede pasar. Tony Martínez y Gibran Araije, Univisión Deportes.